Y si anduve en traje de baño una semana en un rancho, ¿a ustedes qué les importa? ¿Qué? Shari Sid ya no soportó este chisme y salió a defenderse. A través de redes sociales ella se le va con todo a la revista TV Notas. Pero Shari Sid se va como hilo de media y agarra a Parejo contraventaneando y suelta la sopa. En los últimos días en todas partes hemos podido ver que el rumor acerca de que Arturo Peniche y su esposa Gaby se estaban separando por culpa de Shari Sid por haberse entrometido en su matrimonio como la tercera en discordia. Cada día que pasa la información va a la velocidad de la luz. Ya surgieron miles y miles de rumores, a tal grado que hasta la propia Shari Sid se enteró de ellos. Sin pensarlo, ella se fue a sus redes sociales y esto fue lo que mencionó. Porque si fui, fue una semana y fui con mi hija y fui con mi nieta. Porque no han entendido que por más que me quieran decir la suegra tóxica, la abuela metiche, a ver, ya quisieran tener una suegra como yo. Algunos medios de comunicación hasta habían asegurado que Shari Sid se había ido a vivir permanentemente con Arturo Peniche. A tal grado llegaron los rumores que varios medios de comunicación habían asegurado que Shari Sid se había mudado permanentemente con Arturo Peniche. Información que la propia Shari Sid desmintió, diciendo que únicamente fue una semana al rancho y no fue ella sola, estaba toda la familia. Como hay tantos, tantos, tantos rumores, Shari Sid dijo que no contestara cada uno de ellos y que precisamente por eso hacía este video en vivo. Porque además, no solamente culpó a la revista, sino a las personas que la leyeron, mencionando Mi vida, no, no ando con Arturo Peniche. Yo no soy de ese tipo de mujeres. Tengo dos años sola, ¿sí? Por supuesto que quiero que llegue al amor de mi vida y llegue a mi vida. Shari Sid bien sabe que la portada es simplemente eso, una portada de una revista cualquiera. Pero lo que más le sorprendió a ella fueron los tantos, miles de comentarios negativos y críticas por parte de las mujeres. Y acerca de esto ella mencionó Yo tengo mi casa, porque también dijeron que me fui a vivir a su casa, perdón. Tengo 26 años trabajando y tengo una casa hermosa. Y si así viviera en una choza, ¿a ustedes qué? Tengo una casa divina, tengo una familia hermosa. Y si ustedes no lo tienen, no es mi problema. Pero como te comenté al inicio, todo este video no fue solamente contra TV Notas. Shari también se fue contra Ventaneando y Suelta la Sopa, programas a los cuales ella les había dado entrevistas exclusivas. Los comentarios más horribles como Suelta la Sopa, como Ventaneando, a todos los programas que han subido videos y que han permitido que me tiren, son igual que la revista que publicó esa portada. Aquí lo que realmente le molestó a Shari es que ella le dio la cara a estos programas. Ella dio su nombre en vivo y salió a desmentir todo este gran rumor. Ella les contestó todas las preguntas que tuvieron abiertamente. ¿Y para qué? Ella misma nos lo contesta diciendo Ahí está uno dando la cara y siendo linda y siendo buena onda. ¿Para qué? ¿Para que en vez de defender o bloquear los comentarios para que no se nos siga agrediendo, ¿lo siguen haciendo? Aún así, y como ya todos conocemos a Shari Seed, ella le agradeció a todos y cada uno por haberle dado más seguidores. De un día para otro, ella consiguió más de 4.000 personas que la siguieran. Tal vez son personas que únicamente estén ahí por el chisme, pero de que son números, son números y bastante importantes. Al final de cuentas lo que hará Shari Seed ahora es tomar cartas en el asunto y demandará a la revista. ¿Crees que ahora TV Nota salga con una nueva publicación para defenderse o desmentir lo que anteriormente habían mencionado sobre Arturo Peniche y Gaby Ortiz y Shari Seed? Ya sabes que a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de las declaraciones de Shari Seed? ¿Crees que en este tipo de situaciones sea correcto que la persona implicada salga a dar sus declaraciones en redes sociales? ¿O se deberían de esperar un poco y que se les pase un poquito el enojo? Y así puedan hablar un poquito más calmados. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. No te olvides tampoco de seguirnos a través de Facebook. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.